y señora y señores bienvenido a limbi con su canal mi canal el canal de puerto rico y en este episodio el cuarto episodio de anormales wrestling company 6 y vamos a estar señores señores vamos a tener un clase de show señores y señores vamos a matar la madre va a estar en la madre te lo estoy diciendo ya y ahora el caballote 9 vamos a empezar con la lucha durota del campeonato donde el caballote 9 se va enfrentar al monaguillo por el título hard como este título es para los duros para los valientes para los que se atreven a pelear con quien sea porque este título van a pelear en reglas callejeras extremos va a haber un tipo de lucha diferente para cada lucha de este título el que quiera el título tiene que ser valiente tiene que ser durote el tinieblas vuelve otra vez está invicto con luchas corridas y el tiniebla se enfrenta al invitado especial sin cara señora y señores sin cara está hoy aquí para la lucha que viene después de esa el evento principal el esponero enseña el título intercontinental caribeño por primera vez contra el que sea dijo dijo aquí que llegue el que sea que lo va a vencer porque él es tu papá dijo así muy gol lo tiene un mensaje para acabar el show bien mensaje bien fuerte para el campeón de awc el tiene el desaparecido lo ha dicho nos vemos en la lucha pero vamos a lo que vinimos primero el título hardcore está aquí definido y será ahora y ahora vamos a la lucha y por ahí va por ahí va el caballote 9 señora y señores con el ya que de la nueva era y las gafas de aeroportales vamos a ver vamos a ver que no importa que él está enfocado en esta lucha y le preguntamos de chicano y ahí él se fue no me dio más nada no dijo más nada señoras y señores pero vamos a ver vamos a ver qué pasa no le importa el chicano no le importa lo que haya pasado o si le importa no me dejó saber y por ahí va por ahí va el moranguillo me dijo me dijo que después de perder tres veces en lucha lucha y después de perder dos veces la lucha campeona me dijo a la tercera va la vencida y que está tiene un plan tiene un plan para ganar veamos veamos a ver vamos a ver cuál es el plan vamos a ver cuál es su plan monaguillo caballote caballote monaguillo sean de men y alex termina en el piso y el monaguillo fallo una patada ahí que yo no sé a quién le dio parece que había una cucaracha y toma que termina sin conectar toma toma patada toma toma y va a la 1 a 2 3 ya recuerden que la lucha es regla extrema extreme boost que no importa si está tocando la cuerda como quiera lo mismo va a ver cuenta 1 2 y el poquito y va a 1 y y se vira toma barra de campo a la cara no sé qué fue eso pero mira y rompe cuello o dios mío esa es la música del chicago pero dónde está pero dónde está dónde está él oye míralo ahí el chicano el chicano salió y mira el monaguillo el monaguillo parece que sabía y no es suficiente pero 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 que acaba de pasar señoras y señores el monaguillo sabía a lo que se metió después del ataque el estado en la esquina hombre no si el caballote lo atacó el chicano en la lucha en plena lucha tiene que estar tiene que estar adolorido el mismo movimiento que le hice el chicano ahí y casi 3 y el caballote 9 un combate del caballote no puedo creer todavía y va con el marrón fuerte a la espalda y el caballote lo manda a parar y esto señores 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 se puede acabar así mismo y el caballote y el caballote 9 y se va a tirar y el monaguillo parece que hubiera sido ahí que lo hubieran atacado o rompequijada odio me miralo 1 2 hombre no y por poco el monaguillo totales de nada de ser el campeón toma codazo y mira lo manda a parar lo manda a parar toma y toma dos tiros no 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 y hace una huetereta pero por nada toma codazo toma toma y un comeback lo cortó lo cortó señores y señores lo cortó y otra vez en el marrón cayó en el marrón cayó que va a hacer y lo tiene en una llave el monaguillo tiene el control el caballote dio pelea pero ya tiene el control el monaguillo y lo suelta lo suelto y mira lo manda a parar otra vez el pecado original iba con él va a contarle uno dos no 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 te ha acabado la lucha iba a pelear el caballote pelea saca saca de donde no tiene oh y se cortó está cortado el monaguillo iba a sacar el marrón y le da la espalda y lo tira fuera del ring como si eso fuera lo que hacía falta iba uno y no 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 puedo creer que esta lucha no se haya acabado ya y se va a trepar a la tercera cuerda y le dice tú párate toma y lo manda a parar otra vez y y oh corazón no puede hacer la movida no la puede hacer no la puede hacer y lo tira contra el cuello toma codazo a la cabeza a la cortada los dos señores los dos hombres están cortados que va a ser que va a ser oh 450 450 y uno go 3 señoras y señores el monaguillo garantizó su victoria pero vamos a ver hoy el chicano entró el chicano entró a la lucha sabiendo que era regla extrema y como quiera el caballote se paró peleó dio su patate pero eso le tuvo que haber restado y mira mira en el marrón cabeza contra el marrón y va a contarle y mira el pecado original le conecta en la quijada fuertemente pero como quiera no iba a ser suficiente el caballote dio pelea pero como se debe sentir cuando tú ganas así sabes él dijo que tenía garantizado ganar y es el campeón hardcore pero el chicano dio su golpe no habíamos escuchado de él no habíamos escuchado del caballote pero ahora sabemos que esto es en serio esta lucha se va a dar chicano caballote hay que ver hay que ver pero tenemos que apoyar un hardcore nuevo oh dios mío es que el tiniebla da miedo cada vez que va a caminar al ring el tiniebla parece como si fuera oh mira mira como prende y va a apagar las luces es que uno no tiene más nada que decirle él no puede ser humano ya este para para vamos a ver el nuevo el invitado es el nene sin cara invitado especial wow míralo es popular aquí con el público popular con el público y va a tiniebla sin cara vamos a luchar ahora toma y ataca sin cara y sin cara oh wow sin cara enseña porque es de los mejores luchadores de WWE en su casa porque no es tan bueno toma le da un puño y lo devuelve y mira eso oh mira lo viró oh wow mira como lo manda para nadie oh esto ya esto ya se puede haber acabado uno y se acabó señoras y señores que impresionante sin cara señoras y señores luchador de WWE dio su puño pero lo cogió y mira como lo vio toma tú y ya rápido pum lo puso a dormir dos dos tres y mira 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 oh dios mío oh dios mío que va a ser está buscando algo 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 en la silla en la silla Y la tira al lado Oh Dios mío Y mira de nuevo que va a hacer Lo va a tirar al ring Y mira como un pelón que va a hacer Oh Dios mío, oh Dios mío Oh Dios mío, no, 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 oh no Oh no, pero vean acá Oh Dios mío, se apaga la luz Oh, oh, oh Rob Van Damme Rob Van Damme Rob Van Damme Rob Van Damme, señoras y señores Wow Oh Dios mío Pero sale en las oscuridades Y el campeón Toma Le da en las piernas Toma Y va el espuelero Toma Por eso es que el espuelero no entró primero No vino con nada Mira, mira, pero lo manda a parar Toma, codazo Rob Van Damme se cae No tiene fuerza las piernas, pero mira Pero el giro que hace Pero el giro que hace Oh, mira, le pasa por lejos Wow, que movida Toma Y el se limpia en las manos como si Pero le cambiaron Le cambiaron de color los pantalones Los pantalones, lo que sea que tiene puesto Pero está más rápido Pero está más rápido así De momento Wow, codazo Y el cuello Y va a apuntar Ni dos le cuentan Rob Van Damme Campeón de WWE Gente, señores y señores No hay ningún muerto Quiero ver lo que va a hacer Oh, oh, oh Wow, lo deja caer de cara Oh, wow Y se vira Toma Mira, le da el acceso en la cara Y falla Toma Y le da el duro Y lo coge Y lo coge Y lo tira Toma 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 Mira, mira lo que dice Tuuuu Y falla Y mira que va a hacer Tremendo Tremendo Movida Lo que hizo fue Oh, era Rolling Thunder Tremendo Y por poquito Y por poquito Wow Y va a hacerlo Oh, wow Mira eso Wow Le dio le dio en las bolas golpe bajo oh dios mío no iba a contarle no señor y señor y ese golpe bajo para ver qué va a hacer pero qué va a hacer para ver la cara en la cara toma toma trabajo toma o mala lo manda para él y se tira de frente no a venir la frontera de la cara pero que va a ser y y mirar a una pica puede ver y mira ganado y lo va a dar lo pone contra la escuela y lo ve a caer otra vez y lleva la de trichérico oh my goodness oh wow espuelero tremendo movida de espuelero uno pero él no quiere acabarlo así se sale Rob Van Damme Rob Van Damme dice yo vine aquí a dar un show eso no se va a acabar así de fácil oh dios mío y el quiero que buscó una mesa y buscó la mesa y ya tiene el espuelero de control toma 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 pica oh ver a ver a ver a ver a ver tiene un guille tiene guillecito y lo saca fuera del ring tiene el espuelero señor y señores que lucha quien esperaba que fuera Rob Van Damme mira esta lucha señor y señores esta lucha no es por el título pero si Rob Van Damme gana puede ser you know candidato y le tiró 3 y falló ahí y le dio una patada toma toma y se sale lo voy a poner en la mesa pero falló oh dios mío y se llevó la mesa enredada con los pies y y va a hacerlo otra vez y uno y dos y tres señoras y señores señor y señores esta lucha está en verdad que está espectacular Rob Van Damme está como que ya indefenso pero miren para lo que vean lo que fue el la movida y mira lo que va a hacer lo cogió lo cogió no me digas lo voy a poner con otra mesa rompió la mesa señores y señores y esto uno dos tres el espuelero se tuvo que bajar para ganar pero ganó mira Rob Van Damme empezó super activo super estaba ganando pensaba que iba a ganar la lucha y mira eso uno dos y casi tres por poco hasta que alzó las piernas y mira lo que hizo le dio un golpe bajo y después lo plantó mira eso uno dos y casi gana pero le rindió le rindió más que un mago Rob Van Damme y ahí cogió otra vez los tres van a y ahí rompió la mesa wow fue tremendo tremenda lucha buen campeón señores y señores wow wow en verdad que se lo ganaron se ganaron en esa lucha pero vamos al mensaje que tiene y por ahí va Gordo se tira un mensaje para el campeón tampoco ronco eso que se los voy a decir yo voy a decir lo que me dijo estaba cogiendo un momento campeón eres una mierda estás más flaco que un bate y yo jugué a la pelota y cuando yo me molesto rompo el bate eso que tú te vas a romper conmigo no solo porque te voy a caer encima sino sino porque tú me interrumpiste cuando yo estaba comiendo eso no se hace eso no se hace y para que aprenda oye yo voy a a romperte te voy a coger y te voy a doblar te voy a hacer un doble nudo a ti a ti mismo si a ti porque yo soy gordo y yo debo ser el campeón tenemos todos debemos saber que yo debo ser el campeón pero no importa no importa porque yo Rolandito te voy a partir esa cara y te voy a romper el joyo porque yo no peleo yo no yo no vacilo aquí chico y mira mira esa es la música de Rolandito lo que dice con la cara de que este me está interrumpiendo y mira lo que le dice tú no vas a hablar así de mí tú te la buscaste y Rolandito esta lucha va a estar le va a dar bueno ok tranquilo tranquilo pasa ok tú quieres hablar vamos a hablar está bien yo soy flaco pero papi te voy a partir la cara a ti papá voy a meter un petardo por la nariz y vas a salir por la boca ¿entendiste? te voy a ganar te voy a ganar tú tú no sé qué decir más nada en verdad pero tú no me vas a ganar escuchaste yo soy fuerte tengo una medalla de oro en la justa y tú ¿qué tienes? te voy a romper la cabeza y tú ese cerquillo mira, mira el mío y el tuyo ¿qué te hizo cerquillo? míralo, míralo te recortas el cartoon el micrófono está muy grande para ti esa bandana te la regalé yo tú eres la mitad de lo que soy yo aunque sea el doble del tamaño sea la madre tú el tuyo tu cerquillo yo me lo hago yo me recorto solo pero estamos luchando estamos hablando de cerquillo tú ves todas esas cicatrices que tú tienes eso te las hice yo y se te van a quedar así te va a quillar la cara para que no veas la pela que te di tú eres un desgraciado estúpido idiota y tú y tú te recuerdo que tú no me ganaste cuando yo fui a trepar la escalera y coger el título tú puedes frontear pero el campeón a la larga soy yo mi rey y el campeón soy yo y no me pueden quitar ese título jamás porque yo soy Rolandito y tú estás hablando de campeones pero tú se te olvida que que yo barrí la última semana y yo a ti te voy a hacer un campeador tú puedes frontear que eres campeón pero tú no vas a tener ese título más nunca cuando yo te gane tranquilo que la última vez yo también peleé la semana pasada y gané pero nos tenemos que enfrentar porque nos enfrentamos el mes que viene en el pay per view destino X en la cacha por Vicenteo de Bayamón a ver si eres bravo a ver si eres bravo de verdad tú me estás retando a mí cuando yo se supone que hubiera tenido esa lucha hace tiempo y tú lo sabes tú lo sabes mamón te voy a meter el dedo por la nariz para que te sac te rasque el cerebro a ver si te sale la inteligencia que tenía papi porque se supone que ese título sea mío tú no me estás retando a mí yo te estoy retando a ti que quede claro y como fuiste bravo como fuiste viniste aquí me interrumpiste ahora te lo voy a decir de frente tú no eres un campeón tú eres un cobarde eres un estúpido un idiota y yo te voy a comer vivo como el lechón que me comí ayer te diste mi rey vas muerto de y wow el gol lo dio un mensaje claro wow claro mensaje va a ser rolandito contra moldo campeón contra retador porque no es campeón y básicamente contra campeón pero antes de eso tienen que darle sus cry alín belclan señores si ustedes le dan subscribe ustedes le dan like a los videos y comentan ustedes me comentan allí que ustedes quieren ver señores yo lo voy a hacer voy a ver la manera de como hacerlo y vamos a hacerlo señores nos vemos en el próximo video peace peace y tan sin